Hola que tal amigos Una vez más estamos aquí en level 7 Ahora les traigo Las figuras del ajedrez de Marvel Como pueden ver Tengo las que han salido Me falta Thor Pero ellas me la entregan en unos Unos días Pueden ver a Spiderman A Hulk Que salió junto con Iron Man En el número 2 Luego fue el número 3 con Wolverine Y el número 4 con el Doctor Octopus El Doctor Octopus Como pueden ver es la primera pieza negra Es un alfil negro Wolverine es un caballo blanco Igual que Iron Man es un peón Peón blanco Spiderman es el alfil blanco Y Hulk es la torre Torre blanca Como pueden ver es un ajedrez Que va a estar muy muy bueno Muy padre Muy bonito Los diseños a mi si me están gustando Aunque he leído algunos comentarios Que no les han gustado Que no les han gustado Los diseños de las figuras Pero bueno A mi si me gustan Espero Seguir mostrándoles las piezas Que vaya adquiriendo Como recordarán Son 64 piezas En 4 ejércitos 2 blancos 2 negros 2 de superhéroes Y 2 de villanos Si no mal recuerdo El Thor Es el rey Y espero que sigan Con la reina Que es Black Widow De este ejército Bueno amigos Creo que Eso es todo por ahora Espero disfruten el video Que les guste Y si les gusta Pues bueno Ya saben Compártanlo Díganle a sus amigos Que coleccionen este Este ajedrez Y que lo disfruten Tanto como yo Lo estoy disfrutando Al coleccionarlo Bueno amigos Eso es todo Se despide su amigo De Level 7 Alberto Miranda Hasta luego ¡Suscríbete al canal!